No, no es... Yo estoy de frente, yo... Ah, sí, de frente, una cosa. Viene a la escrazo y ahora date la vuelta. Pero, mi jefe, cualquier noche... ¡Lucía! ¡Lucía! Vale, vale, está bien. ¿Vamos a hacer otra? Esta está bien, y hacemos otra... No sabe tu dinero, pero te la agradezco. Porque esto es pesado. Besos pagados es un corto sobre la soledad. Se me ocurrió un día que estaba sobre un acantilado mirando el mar frente al estrecho. La viagra, vienes y la pones en el mar. ¿No? Sí. Para este rodaje he conseguido rodearme de personas extraordinarias. Profesionales y a la vez amigos. A menos que vea el making of y entonces se dé cuenta de que... ¡Bórralo! 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 Pero... Es gratificante pasar por todos los procesos... Y al final... Verlo en la pantalla. No, no, al barrio, a los de la cálida ¡Panuela! ¡Ahhh qué bueno! ese ayer que me tenedó y cambiamos a comedia él me está diciendo que termina el túnel en negro y automáticamente de una forma difusa El corto se rodó en Algeciras, contando además con la colaboración del guitarrista José Carlos Gómez con un tema grabado con la Orquesta Filarmónica de Bratislava. Sin duda, lo mejor de dirigir un cortometraje es trabajar en equipo. Lo mejor es que en ningún momento ni te sientes ni estás solo.